Yo empecé en el 35, a finales del 34, con la niña de la Puebla, que en gloria esté, una cantadora extraordinaria y fue, fin, una gloria de España. Mi padre quería cantar a toda costa, pero a mi abuelo no le gustaba el ambiente del artisteo. No quería que su hijo se hiciera un golfo y había rechazado varias propuestas para llevarse al chaval de gira. La cosa cambió cuando llegó a Jaén la compañía de la mujer que le iba a cambiar la vida, la niña de la Puebla. Hasta que llegó la niña de la Puebla y con ella ya mi padre consintió que me fuera, debido a que vio una seriedad y vio una cosa, porque a mi padre le tenía un poco de miedo. Decían que se hacían golfos los artistas, esa leyenda que había de antes. El golfo es el que nace golfo, el que no nace golfo puede estar en cualquier ambiente. Juanito cogió su sombrero. Capítulo 2. El despertar. La niña de la Puebla. Se me pusieron malos los ojos y me llevaron a un especialista en Sevilla. Y creo que me mandó un colirio, según decía mi madre, que al echarme las gotas que me echó, solamente una gota en cada ojo, me saltaron las pupilas. Sería una equivocación. Ahí no se sabe. Si fue del médico, fue del farmacéutico. ¿Por qué te llaman Dolores? Dolores Jiménez Alcántara, la niña de la Puebla, tuvo la mala fortuna de quedarse ciega a los 20 días de nacer por culpa de un colirio que le puso la comadrona. Como Juanito, desde muy niña canta muy bien. Solía hacerlo en bautizos, fiestas, en Semana Santa. Imaginen el papel de la mujer en aquella España. Cuando se discute su derecho a votar y solo unas pocas privilegiadas acceden a la educación. En esa España, una mujer de origen humilde, nacida en la Andalucía profunda y que además es invidente, vence todas las barreras sociales y se consagra como una gran estrella de la música. Y sus campanilleros, una pieza sencilla del folclor popular que se canta en Andalucía en Navidad, se convierten en himno de intelectuales, de campesinos, en cantos de libertad. Mi padre no quería de ninguna manera que yo fuera artista porque él decía que los artistas se hacían unos sinvergüenza y que vivían de una forma muy inmoral. Era completamente contrario. Era un hombre cerrado de aquella época, contrario a que yo fuera artista. Y esa vez, cuando llegó la niña de la Puebla que iba con su padre y de una manera muy honrada y muy seria, es que eso a mi padre le cayó bien. El padre de la niña de la Puebla habló con el abuelo Juan y este vio que aquella compañía era seria. Así que se puso de acuerdo para que Juanito se incorporase en Madrid. Pepe Soto. Entonces le dijo al padre de Juanito, mire usted, ahora mismo el niño no se puede venir con nosotros porque esto va constituido ya, esto ya es una turné que está formalizada, pero en la próxima turné que vayamos a hacer ya estaremos en contacto y el niño que se venga para Madrid y empezará con nosotros. Y así fue. Juanito salió con su padre del pueblo rumbo a la capital con la cabeza llena de sueños y una maleta vieja en la que se encerraba todo su equipaje, un trajecito, un par de mudas y tres tebeos. Y entonces, ni el padre ni la Puebla, me tenía preparado de ponerme niño de la perla fina. Y yo, un poco enfadado, le dije, mire usted, usted me pone a mí mi nombre y mi apellido. Yo me llamo Juan Valderrama. Usted me pone Juanito Valderrama. Yo tenía 15 años. Usted me pone, ¿yo cómo te voy a poner a ti, Juanito Valderrama, si eso huele a farmacia? Juanito y su padre llegan a Madrid en el mes de octubre y una vez en Madrid se encuentran con un reventa de entradas al que llevan Píbalo, un castizo de lavapiés, regordete, pequeñajo, cariñoso y muy buena persona. Píbalo era un gran amigo del abuelo y muy querido en los ambientes flamencos. Él les acompaña a la calle de la cabeza número 32 para presentarles nada menos que al gran guitarrista Ramón Montoya que era una especie del Paco de Lucía de la época. Montoya fue el vermonte, fue el primero que empezó a decir que la guitarra la había hecho para acariciarla, no para pegarle. Mi padre le cantó y Montoya quedó impresionado. Prometió llevarle a grabar unos discos y lo intentó de veras. Ramón Montoya intenta que Juanito grave, pero no consigue nada porque todavía estaba muy verde y el asunto de grabar no era nada fácil. Aquello imponía, en una gran sala llena de cables, con una gran bocina para recoger el sonido y un ingeniero encargado de la grabación que era un señor alemán de muy malas pulgas que no entendía nada de español y se ponía como una fiera si los artistas se equivocaban y había que repetir la grabación porque los másters costaban una fortuna. Es lógico que al ver a Juanito no se fiara y a pesar de tener un mentor de la categoría de Montoya negara con la cabeza señalando la puerta de salida. Encontraron una casa particular muy céntrica en la que vivía un matrimonio de Jaén que ofrecía una cama y comida por un precio asequible y allí se hospedaron padre e hijo. La compañía de la niña de la Puebla estaba de gira por el norte y no estaba previsto que llegara a Madrid hasta el mes de diciembre. Así que había que buscar algún trabajo hasta que empezara con la niña de la Puebla si no quería volverse a Torre del Campo. Después del chasco en la casa de discos Píbalo llevó a Juanito a ver a los Pavón que lo recibieron en su teatro y aunque quedaron impresionados con su cante les pareció demasiado crío para un espectáculo. De modo que se fueron al Café Tetuán donde había un tabladillo en el que los sábados y los domingos el dueño un tal Don Fidel venía presentando un cantaor. Escuchó a Juanito y no le pareció mal. Lo citó para cantar el sábado siguiente y si gustaba le dijo le daría trabajo estable con cinco duros la actuación. El muchacho gustó y el abuelo regresó al pueblo tranquilo dejaba a su hijo bien colocado. El pequeño era serio y se abriría camino pero Juanito pensó que él no había venido a Madrid para quedarse encantador de café de barrio. me despedí porque me vi allí en lo harto de una mesa y yo pensé que aquello era poco para mí. Y con el alegre optimismo de la juventud en cuanto el padre volvió a la espalda cobró los diez duros de sus dos únicas actuaciones se despidió de Don Fidel que lo sustituyó por otro y aquí paz y después gloria. Solo en la ciudad comenzaba su calvario. Había que estirar la peseta y apretarse el cinturón hasta lo inverosímil y no podía escribirle a su padre contándole el caso porque le mandaría de vuelta al pueblo en el acto. Yo tuve una época aquí en Madrid que la pasé muy mal porque yo no quería decirle a mi padre que estaba aquí sin trabajo porque mi padre me dejó colocado en un café que había aquí en la Tetuán de la Vitoria que se llamaba el Bar Tetuán y me dejó colocado ganando diez duros a la semana y se fue tranquilo pero yo me sentí hombre grande y canté una semana nomás. café Madrid toreros y flamencos entrando a la izquierda las tertulias de los lidiadores Carnicerito de México Florentino Ballesteros Lorenzo Garza El Estudiante a la derecha la de los flamencos Angelillo que años más tarde se haría su compadre El Pena Guerrita Paco el Americano más allá las mesas de billar al fondo se reunían los joyeros todas las noches Valderrama se daba una vuelta por allí con la esperanza de que alguien tirase de él para cantar en cualquier sitio había un cosido en la calle Barcelona de tres reales con pan, vino y postre que había muchas veces que no tenía los tres reales y tú no veas qué feliz me hacía mi aquel cosido y aquellos tres reales cuando lo tenía llegaba enmayaito enmayaito de hambre y con un palillo entre los dientes para presumir de hombre bien comido porque ya intuía que al que más lo necesita es al que menos se le ayuda Juanito miraba a los cantaores del café como a seres sobrenaturales tomaba su cafecito dándole toda la cova que el caso requería y ellos ni siquiera le miraban así iba pasando el tiempo un día tras otro semanas hasta tres meses y como todo llega también llegó la niña de la Puebla en la que se cifraban todas sus esperanzas la compañía de la niña de la Puebla se hallaba constituida por siete personas ocho con ella Agustín Castellón Sabicas guitarrista Paco Flores Alfonso Elchoza cantaores estrellita de Genil hija del famoso cantaor niño del Genil que cantaba tocaba la guitarra y bailaba y dos guitarristas a este elenco se incorporó Juanito Valderrama la niña de la Puebla lo primero que se compró fue un coche Ford de ocho plazas donde íbamos nueve artistas dos con el chofe unos trampolines que había en los asientos de medio de madera íbamos tres atrás cuatro trampolines y tres adelante era toda la compañía y las maletas arriba y ponía un letrero que decía la niña de la Puebla viaja siempre en coche Ford aquel invierno fue crudo grandes nevadas retenían a las gentes en sus casas y los teatros se hallaban desiertos por lo que apenas iniciada la turné hubo que suspenderla se les pagó a los artistas los viajes de vuelta a Madrid y en Almanza se disolvió la compañía recuerdo esa estación de Alcácea de San Juan para coger los transbordos de los trenes con ese frío tan grande faltaban tres días para la festividad de Nochebuena y Juanito atraído por la nostalgia familiar en lugar de volver a Madrid decidió ir a pasar la fiesta a su pueblo se quedó pues en Alcázar de San Juan y allí cambió de tren en dirección a Torredelcampo para pasar las fiestas en casa con su amigo Alfonso Elchozas de invitado de vuelta en Madrid Alfonso y Juanito se apean en el andén de la estación de mediodía toman el metro hasta la plaza del progreso y al salir Alfonso señala a mi padre un cartelón pegado en una esquina del cine metropolitano que anuncia la compañía de la niña de la Puebla ópera flamenca y nos reuníamos los espectáculos de ópera flamenca nos reuníamos todos en las plazas de toros y era maravilloso entre los demás componentes del grupo con letras grandes figuraba también su nombre Juanito Valderrama le dio un vuelco el corazón era la primera vez que se veía anunciado de esa forma y aquello se le antojaba extraordinario el principio de la fama debuté en Madrid en el año 35 en un cine de Madrid que se llama Metropolitano existe todavía y me acompañó a la guitarra Luisito Maravilla a mi padre le costaba horrores recordar el tono porque jamás acompañó su cante una guitarra él cantaba a capela Luisito le dijo tú fíjate bien pulsó varias veces una de las cuerdas para que se quedara con el tono en el que tenía que cantar eso sería a las 11 de la noche y le tocaba salir al escenario como a las 12 bueno pues Juanito estuvo una hora cantando por los pasillos la misma nota o mejor dicho el mismo sonido porque de notas musicales no entendía entonces ni media palabra guitarra mía mi compañera te quiero antes de que naciera guitarra mía cuando me muera quiero tenerte a mi cabecera hay que recordar lo peligrosos que eran entonces los espectáculos de flamenco con el público siempre apasionado y aplaudiendo o abucheando sin contemplaciones a los artistas era lógico el miedo de un debutante en Madrid pero tuvo suerte y salió ovacionado de allí pasaron al cine variedades en el paseo de Extremadura para actuar solo un día y la cosa fue también que prorrogaron hasta tres luego al circoprice y a continuación salieron otra vez de turné por las provincias fue una gira muy breve al cabo de la cual se disolvió la compañía y de nuevo se plantó en Madrid con su maletilla mes y medio de paro otra vez la lucha contra el hambre aunque ahora peor porque ya le conocían los aficionados y era más preciso que antes saber guardar las apariencias tuve que empeñar un abrigo el abrigo que tenía en diez pesetas y merced a otra vuelta de la rueda de la fortuna la niña de la puebla volvió a contratarlos para salir de turné tenía metido en los huesos el frío madrileño de callejear durante todo aquel invierno sin abrigo y a veces se le ponía como una niebla en la garganta una niebla que le apagaba la voz era una verdadera lucha a la hora de cantar Juanito notaba que aquello no iba bien y vivía sobresaltado esperando que en cualquier momento le echasen de la compañía llevaba ya algún tiempo de turné y al llegar a Cáceres le llamó el padre de la niña de la puebla para decirle que se fuera al pueblo a curarse y volviera cuando estuviese bien pasados unos meses con la voz ya recobrada por completo vuelve de nuevo con la niña de la puebla ella le tenía cariño y le resultaba un artista barato le pagaba cinco duros diarios y con ese sueldo estando de turné aún lograba ahorrar cinco duros ganaba yo cinco duros pero pagabas cinco pesetas de pensión completa fue una gira larga fueron muy bonitos porque yo en aquella época ganaba cinco duros me gastaba en carica y me gastaba en la fonda recuerdo que pagábamos cuatro cincuenta o cinco pesetas por una fonda pensión completa y como lo que yo ganaba era para mí pues yo tenía lo suficiente yo vivía feliz y luego la ilusión de ser de ser artista de ser famoso se marchó a torre del campo hecho un brazo de mar corbata gabardina unos buenos zapatos como corresponde a un artista de tronío al verle así los paisanos empezaron a mirarle con respeto las apariencias que impresionan mucho a la gente sencilla había recobrado la ilusión de vivir y en sus largos paseos por el campo canturreando comenzaba a perfilar letrillas de fandangos pulerías en una palabra a crear crear aquellas cosas que luego forjarían el tipo de canciones que llegaron a hacerse tan populares inesperadamente recibió una carta de Barcelona de Hermenegildo Montes el letrista de Marchena un hombre muy importante en el flamenco de aquellos años Hermenegildo Montes se llamaba ese hombre era de Campillo Arena y ese fue el que arregló la grabación mía con la casa Parlofón le había escuchado cuando actuaron en Barcelona le gustó su cante y le proponía ir allí para grabar dos discos y me dice Juan te tengo preparado una grabación ya sabes una grabación de aquellos discos de Pizarra eran dos cosas pero no hay más que diez duros digo hombre aunque sea pagando yo los diez duros yo lo que quiero es grabar yo tengo unas ilusiones tan grandes gustaba muchísimo al público armaba un lío todos los días y esa grabación supuso el primer paso serio hacia la popularidad y grabé una bulería que yo le puse la melodía lo primero que yo hice yo tenía tenía 14 años se llamaban María la Macarena y dos fandangos por detrás que no me acuerdo que de mí se burlaba la mujer que yo quería dos fandangos y una bulería diez duros en una firma de disco inglesa que se llamaba Parlofón mi Carmela como la samaritana María de la Macarena escritas y compuestas por él el guitarrista que le acompañó en la grabación fue Sabicas así que empezó con uno muy bueno además Sabicas tenía delirio por Juanito permaneció en Barcelona hasta el mes de abril de 1936 fecha en la que vuelve de nuevo con la niña de la Puebla pero ya ganando seis duros uno más que hasta entonces sus discos empezaron a venderse y su nombre a ser conocido Juanito era feliz pero una nube negra se cernía sobre todos ellos la acostumbrada alegría de los viajes las bromas las chanzas se tornaron en un silencio espeso que presagiaba lo peor ya en Granada apenas había acudido público había miedo en la calle pero estalló la guerra en julio del 36 y ahí se quedó Juanito Valderrama en Almería con la niña de la Puebla a tiro limpio en Adra que nos pilló el 18 de julio de 1936 al cruzar Adra camino de Almería la guardia civil se había sublevado y el tiroteo casi les alcanza el chofer consigue esquivarlo y tomar la carretera de la costa dirección Málaga desde lo alto de la sierra pararon el autobús para detenerse ante el espectáculo de muerte y destrucción que tenían delante Málaga entera ardía en llamas había estallado la guerra Onda Cero Podcast escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero